Bueno, el teatro al desarrollo infantil en primer lugar le aporta la posibilidad de divertirse, de recrearse, de jugar, de adquirir comprensiones por medio de una pedagogía que está centrada en el juego teatral, en la exploración corporal y en la representación. Además de esto le permite al niño reconocer su cuerpo, reconocer su voz, para que de esta manera él pueda expresar sus emociones y sus sentimientos. Otra de las posibilidades o de las habilidades que desarrolla el teatro en los niños es la creatividad, la capacidad de expresar y de fortalecer el lenguaje y además de esto de trabajar en equipo, de aprender a construir. ¡Hola! ¿Te gusta el teatro? Ven y comparte con nosotros de todo tu talento y creatividad. ¡Teatro! ¡Te esperamos!